Te amaré de la forma más sublime, te amaré con los años que yo tengo, te amaré sin que nadie nos detenga, te amaré. Te amaré, con la fuerza de los mares, te amaré con la brisa que acaricia, te amaré sin que nadie nos detenga, te amaré. Te amaré, porque Dios ha sido queso, te amaré, te amaré, te amaré. Te amaré, te amaré, una vida entera, te amaré, hasta que me fuera, por verte feliz, te amaré. Te amaré, porque eres mi vida, te amaré, porque eres mi mundo, no te dejaré. Te amaré, simplemente con mirarte, te amaré, y con solo recordarte, te amaré, cada día, cada instante, más y más. Te amaré, te amaré, y con un canto de palomas, te amaré, como si esta fuera la primera vez, encontrando junto a ti el amor, mi piel. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, una vida entera, te amaré, hasta que me fuera, por verte feliz. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, porque eres mi mundo, no te dejaré. Te amaré, te amaré, te amaré, porque eres mi mundo, no te dejaré. Te amaré, te amaré, tu vida entera, te amaré, hasta que me fuera, por verte feliz. Te amaré, te amaré, te amaré, porque eres mi vida, porque eres mi mundo, no te dejaré. Te amaré, te amaré, porque eres mibe. Te amaré, te amaré, ya de ti amaré.